Y llegaron las cumbias cantineras con el sabor de Cali, Cali, Mr. Hernández, el Dandy. Con una máscara inventada en una noche de copas, voy por las calles divagando, llevando alegrías. Y nadie sabe que al regreso me espera el silencio, o el soledad que me atormenta y nubla mis días. Con una máscara inventada en noches de alegría, voy por la vida presumiendo que todo es mentira. Nadie imagina que al regreso espero a la muerte, que me sorprenda y hace acabe esta cruel agonía. Con una máscara, con una máscara, desde que tú me dejaste. Con una máscara, con una máscara, porque sé que me olvidaste. Con una máscara, con una máscara, desde que tú me dejaste. Con una máscara, con una máscara, porque sé que me olvidaste. Dios mató un ángel a mi habitación Para que me cuidara Y con ternura y gran pasión Me protegió Curó mis peras, mis heridas Y todos los valos se marchó Con manos filas de cristal Ángel sin alas Hoy te dedico mi canción Enfermeras, linda enfermeras Tú eres un ángel puro amor Toda bondad, pura pasión Ángel sin alas Enfermeras, linda enfermeras Tú eres un ángel puro amor Toda bondad, pura pasión Ángel sin alas Te dedico esta canción Y aquí con Cali, Cali Arrepentido ¿Qué dices? Pedazo de hombre ¡Qué, qué, qué! Niña de la cara Si también es de hombre Agachar la cabeza Te pido no llores Y al verte tan triste Me mata el dolor Por hacerme el vivo Pagué por mi culpa Años entre rejas Y hoy arrepentido Viejita querida Te pido perdón No oí tus consejos No me di los riegos No pensé en ti, madre Pedazo de hombre Con mil berretines Y nada de honor Manché el apellido Me inventé mis causas Y ahora soy el reo Que triste y tan feo Cargarte las penas Madre de mi amor Madrecita Hoy traigo un verso en mis labios Y una tristeza en mi pecho Por saber que lo que he hecho Solo le causó dolor Madrecita Una caricia Le dejó Y están por su frente Un beso Suplicándole perdón Madre de mi amor